¡Suscríbete al canal! Pero que se ha convertido en continua durante las últimas horas, sobre todo aquí en la zona noroeste de la isla de La Palma. Un aguacero que está cayendo de forma tranquila, muy beneficiosa, sin duda alguna, para el sector primario, pero que acumula aproximadamente hasta ahora unos 10 litros por metro cuadrado, sobre todo en el municipio de Barlovento, también en Los Aucés y en Punta Llana. Una circunstancia que, sin duda alguna, son buenas noticias para el campo palmero. Lluvia fina en La Palma. El sector primario lo agradece, aunque sea un agua fuera de fechas. Lo más destacado se concentra en Barlovento, aunque no llega a los 10 litros metro cuadrado. La verdad que cuando salimos, pues fastidia mojarse, pero no pasa nada porque llueva un poquito, es necesario. A pesar de que algunos ya no sepan qué ponerse. Un día tiene la de invierno, otro día la de verano. Cielos con muchas nubes también en Tenerife y lluvia débil en la cara sureste. Así ha estado la zona del Médano en Granadilla, una precipitación que ha sido un poco más intensa en el municipio de Huimar. Que sea falta en Huimar y en Canarias. Tenemos la suerte de que el valle tenga las montañas así, donde hace que estrellas las nubes, pues queda perfecto el que llueva. Muy necesario. La tierra lo necesita. La crisis hídrica que tenemos ahora mismo, pues también hace que todo esto venga muy bien. En La Gomera, la niebla ha sido la protagonista en el municipio de Vallehermoso. Espectacular, parece que estamos en Londres hoy. Pero también lluvia que ha provocado incluso la cancelación de la misa y procesión en honor a San Isidro Labrador, prevista en el caserío de Pina. Y la cumbre, pues la verdad que no se puede estar, hace bastante frío, niebla. En Gran Canaria nubes, pero sin lluvia de momento. En Vallececo, lo que sí se nota es el descenso de las temperaturas. Estamos con calor. Es bueno que de vez en cuando venga el tiempito este fresquito que se agradece. Voy al campo, hacer senderismo, a mí me encanta el tiempo invernal. Pues yo estoy acostumbrado a esto, al sol, al frío. Precisamente eso, cielos con nubes y una tímida niebla es lo que se disfrutaba hoy en el hierro. Pues a pesar de esa lluvia intermitente, miles de excursionistas desembarcaban desde muy temprano del Queen Anne para visitar los rincones de Tenerife. Un crucero de lujo que arribó esa mañana en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Mide más de 300 metros de eslora y tiene capacidad para unas 3.000 personas, de las que 1.225 son personal de tripulación. El puerto de la Luz y de las Palmas crecerá con la prolongación del muelle Nelson Mandela. La autoridad portuaria de las Palmas ha culminado los trabajos de fabricación del primer cajón de los siete que se van a usar para poder ampliar el dique. María Mendoza. El proyecto de prolongación del conocido como dique de la Esfinge supondrá la construcción de cuatro cajones y la reutilización de otros tres que en total serán 238 metros más de longitud. Cada cajón equivale a un edificio de 800 metros cuadrados y nueve pisos de altura. Para la fabricación del primero de estos cajones han sido necesarios nueve días de trabajo las 24 horas del día. Queda trasladarlo a su ubicación definitiva y fondearlo, algo que según la autoridad portuaria será cuando las condiciones del mar sean las adecuadas. Una obra que aumentará la capacidad de atraque del puerto de las Palmas, lo que lo hará más competitivo porque permitirá el atraque de buques petrolíferos más grandes. Y vuelve la polémica por el sistema AFIS en el aeropuerto del Hierro. Con ese uso de este mecanismo no se requiere de controladores aéreos los fines de semana. Esta vez se pronuncia por unanimidad el ayuntamiento de Valverde. Consideran que limita la operatividad del aeropuerto. Nos da más detalles Eduardo Pulido. La demanda de la eliminación del AFIS no es ni mucho menos nueva. Tanto el Cabildo como el sector turístico e insular han solicitado en numerosas ocasiones su retirada. El AFIS es un sistema automatizado que sustituye a los controladores aéreos en Los Cangrejos los sábados y domingos por considerarse un aeródromo de baja densidad. Ahora todos los partidos del consistorio capitalino solicitan al gobierno de España su retirada por dos motivos principales. El tráfico de pasajeros sigue aumentando cada año y el AFIS supone que los vuelos de media tarden 200 minutos más cada fin de semana con la consiguiente contaminación en el ambiente. A nivel internacional han decidido que los aeropuertos con baja intensidad puedan implantar este sistema. Aquí lo ha demostrado que 170.000 pasajeros aproximadamente al año, pues la verdad que no se refleja la baja actividad que hay. Entonces reclamamos y exigimos que se elimine ese sistema. El próximo 26 de mayo se cumple un año de la entrada en vigor de la ley de vivienda. Asociaciones de inquilinos y expertos en el sector inmobiliario coinciden en que la norma no ha conseguido ninguno de los objetivos que planteaba. Un año después de este momento, queda aprobado el dictamen. Muchos todavía esperan los efectos de una ley que lejos de solucionar el problema de la vivienda en España. Lo que ha conseguido son los efectos contrarios, es decir, que las personas con riesgo de vulnerabilidad directamente queden excluidas de la posibilidad de alquiler una vivienda. Porque si atendemos a los datos de algunos portales inmobiliarios, el precio del metro cuadrado es hoy 400 euros más caro que hace un año. Rentabilidad que ofrece ahora mismo todo el tema de la vivienda en el archipiélago es tan alta que está produciendo que se invierta en la vivienda no como un elemento de un derecho constitucional, sino como un elemento de rentabilidad. Y sin declaración de zonas tensionadas. Solo lo ha hecho Cataluña con resultados también contrarios a los que buscaba. Y con los desahucios a la orden del día. Siguen produciéndose, se han producido a lo largo de todo este año desahucios que estaban paralizados en su día y estamos viendo unos ejemplos de edificios desalojados en los que no hay alternativa habitacional. Para Podemos ya fuera del gobierno, el problema es la escasa aplicación de la norma. El Partido Popular no aplica la ley, no cumple con la ley y está provocando que la vivienda en nuestro país no pueda ser un derecho. Una ley que sigue pendiente de lo que decida el Tribunal Constitucional que ha admitido a trámite seis de los ocho recursos presentados. Pues la problemática de la vivienda está siendo uno de los temas de la campaña de las elecciones europeas. Esta mañana ha habido varios actos de los partidos en Gran Canaria, las principales representantes de Sumar y en Fuerteventura han estado los candidatos del Partido Popular y Coalición Canaria. Desde el Parque Doramas de la capital Gran Canaria, la vicepresidenta del gobierno y las candidatas de Sumar Nueva Canarias han llamado a la movilización el próximo 9 de junio. Tenemos que preservar la actividad económica en Canarias garantizando una moratoria para que defendiendo el turismo tiene que ser compatible con la vida, con el medio ambiente, con puestos de trabajo dignos. Desde FEAG en Fuerteventura, Coalición Canaria y Partido Popular se han comprometido con la defensa del sector. El incremento de la ficha financiera de esas ayudas, las ayudas del POSEI, de manera que se recupera en parte de la pérdida de renta. Para Europa tiene que ser fundamental el sector agrario, pero para nosotros desde Canarias, si tiene importancia Europa, es en la defensa que tenemos que hacer. Los socialistas han celebrado su acto principal en Cádiz, donde el expresidente Zapatero ha llamado a frenar a la ultraderecha. Una Europa que afirme los derechos humanos, una Europa que sea, que lidere el afán por la paz en el mundo, una Europa que sea solidaria. Vox ha celebrado un gran acto en Madrid arropado por los líderes de la ultraderecha de todo el mundo. Han equiparado a populares y socialistas. Sí, defienden lo mismo. Son amigos en la Agenda 2030 y en el Pacto Verde Europeo, que arruina el campo y destruye la industria. Son aliados en el totalitarismo woke y de todos los disparates. A la vez que se celebraba este acto en Madrid, miles de personas se han concentrado para, dicen, parar al fascismo. Y uno de los dos españoles que sobrevivieron al ataque a un grupo de turistas en Afganistán está de camino a España, mientras la mujer que resultó herida de gravedad permanece ingresada en un hospital de Kabul. En esa ciudad, varios diplomáticos españoles están trabajando para agilizar los trámites de la repatriación de los cuerpos de los tres turistas catalanes que fallecieron en el atentado. Las víctimas mortales son una mujer y su hija y un ingeniero jubilado de 63 años. Minutos de silencio y luto hoy en varias localidades de Cataluña en homenaje a las víctimas. En Gaza, más de 800.000 personas, la mitad de la población de Rafat, se han visto obligadas a huir. Se dirigieron a zonas sin agua potable ni instalaciones sanitarias de las que también tuvieron que salir. No queda ni un lugar seguro en Gaza. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, afronta este lunes una audiencia en Londres decisiva para su proceso de extradición a Estados Unidos. La presencia física o por videoconferencia de Assange en esta vista será una incógnita hasta el último momento debido a su precaria salud física y mental. Al menos cuatro personas han muerto en el área de Houston, en Texas, después de una fuerte tormenta. La lluvia provocó cortes de electricidad que dejaron sin luz a 800.000 personas. En pueblos como Keiti, el lodo inundó la mayor parte de la ciudad. Una bola de luz atravesaba el cielo de España y Portugal provocando un resplandor que no dejó indiferente a nadie y que ha sido compartido por numerosos usuarios en las redes sociales. Investigadores del proyecto Smart afirman que la bola de fuego tuvo un origen cometario y entró en la atmósfera a una velocidad de 160.000 kilómetros por hora. Y España lidera la investigación en un nuevo tipo de hepatitis, se la denomina comúnmente hepatitis de las ratas y hay más de 40 casos diagnosticados. Se detectó por primera vez en ellas y aunque inicialmente se destartó su incidencia en humanos, el primer caso no tardó en llegar. Fue en 2018 en Hong Kong, una enfermedad que aunque nueva... Probablemente lleva conviviendo con nosotros desde hace mucho tiempo, cuando digo tiempo es años, con este estudio lo que hemos hecho ha sido ponerle nombre al 15% de las hepatitis agudas de origen desconocido. Y ese nombre se lo debemos a ellas, son las principales portadoras de esta hepatitis C de tipo zoonótica, esa que se puede transmitir de animales a humanos y aunque se desconoce cómo se transmite, lo que sí está claro. Alrededor del 30% de las ratas de toda España son portadoras de este virus, por lo que supone un riesgo de transmisión importante. Y con herramientas de diagnóstico cada vez más eficaces, el reto ahora es avanzar en los test serológicos. Lo que nos permitiría es identificar anticuerpos, un aspecto que es muy útil y por lo tanto podríamos identificar personas asintomáticas, por ejemplo, que han pasado la infección sin síntomas y nos ayudaría más a identificar por cuál puede ser la gravedad de esta enfermedad. Y avanzar en tratamientos específicos de los que hoy por hoy carecen estas hepatitis de tipo E. Y nos hemos ido hasta Valle Seco en Gran Canaria, donde se celebra hoy el primer concurso de sidra. A la cita han acudido productores del resto de las islas, también de Tenerife, de La Palma y del Hierro. Se trata de seleccionar el mejor caldo resultante de la fermentación de manzanas reinetas. Cristina Suárez. Son 12 productores de manzanas los que están participando en este primer concurso de sidra y todos son canarios. Los ganadores no se conocerán hasta los próximos días, pero los miembros del jurado ya nos han dicho que los caldos han evolucionado mucho en los últimos años. Por ejemplo, ahora logran una mejor fermentación con menos azúcar, que es de lo que se trata. Es muy importante mantener y fomentar la producción de manzanas en las zonas norte de las medianías de las islas, porque de esta forma se asegura la población. Es muy importante mantener este tipo de cultivo, incluso incrementarlo, para mantener la población y sobre todo para tener otro recurso importante. Una evolución hacia mejor, lógicamente. Cada año van haciéndolo un poco mejor, van viendo los fallos que cometen y van mejorando. Recreando la vida, usos y costumbres de los hogares canarios de no hace tanto. Antiguos oficios y personajes de la época, de los años 50 del pasado siglo, como esta descamisada. Yo lo recuerdo de mis bisabuelos, abuelos y tíos mayores. Antes se plantaba mucho terreno de piña porque era el sustento del pobre. La piña se trabajaba hasta poder obtener el gofio. El barrio de El Rincón de Tenteniguada, en el municipio Gran Canario de Valsequillo, ha vivido y disfrutado del Día de las Tradiciones, donde no ha faltado tampoco la gastronomía de la época, con la sopa, en este caso, de los domingos. Desayunábamos todas las familias y luego se hacía, al mediodía se desmenuzaba la carne y se hacía papa con carne o ropa vieja. Vestimenta tradicional para ambientar y folclor, que no falta en ninguna fiesta que se presione. Y seguimos de fiesta porque Valle Guerra, en la Laguna, en Tenerife, conmemora estas horas a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Tras la tradicional misa, ha arrancado ya la romería. Además es una festividad, Ariadna Marreno, una festividad que cumple un aniversario clave. Así es, Fátima. Hoy una de las romerías más longevas se da cita aquí, en Valle Guerra, que cumple su 75 aniversario con una treintena de carros y carretas y más de 20 agrupaciones folclóricas que están realizando su recorrido habitual, comenzando en la Plaza de la Iglesia hasta la Plaza Ramón Figueroa y de regreso por la misma vía. Está previsto que la verbena empiece a las 4 de la tarde y se prolongue a lo largo del día de hoy. Valle Guerra está celebrando una de las festividades con más arraigo y con más multitudinaria de su municipio. Súper divertido, bastante entretenido, se puede bailar, se puede disfrutar. Mucha gente participando y mucho humor y muchas carretas. La verdad que para nosotros es un orgullo estar aquí en la romería Valle Guerra. El pueblo se ha volcado y la verdad que a la vista está lo bien que está saliendo todo. 85 hombres y 6 mujeres se han inscrito para las pruebas de la danza de los enanos de la Bajada de la Virgen de las Nieves de 2025. Entre la segunda quincena del mes de septiembre y la primera de octubre se realizan los procesos de evaluación en canto, baile y una prueba física ante la alta exigencia que supone el acto, el más emblemático de las fiestas lustrales. El Consejo Rector de la Bajada hará público en breve su decisión sobre la letra y música que se va a interpretar ese día. 91 personas han presentado instancia para participar en las pruebas y un número importante. Viene a ser más o menos un número muy similar a las decisiones anteriores y pone en valor la alta participación que va a haber en el número. El grupo de arqueología social de Tenerife denuncia un nuevo ataque a restos arqueológicos guanches. Es una situación que se repite con frecuencia y que han puesto en conocimiento del cabildo. Lamentan la falta de protección y cuidado de muchos de ellos, sobre todo aquellos que se encuentran a pie de calle. Parece un muro de piedra normal a pie de calle, pero no lo es. Detrás de estas pintadas se esconde un yacimiento guanche. Ataques cada vez más frecuentes al legado aborigen. El problema está en la falta de catalogación de estos hallazgos. Muchos no constan como bienes patrimoniales culturales. Los catálogos no están ni siquiera muchos municipios empezados, otros terminados, otros estarán a media. Cuando ahora mismo se acaba de cumplir dos años, de los tres años que habían dado para realizarse esos catálogos. Cinco años de retrasos con los catálogos municipales que han puesto en manos del cabildo insular. Estamos con toda la prudencia del mundo y actuando con el protocolo. Es muy complicado en estas circunstancias poner elementos de protección que no sea fundamentalmente también la conciencia y la educación de los ciudadanos en estos términos. Piden una mayor protección de los hallazgos a pie de calle como vallados y señalización para que el conocimiento de la ciudadanía ayude a salvaguardar el paso de nuestros antepasados. Y conectamos en este punto con los compañeros de 25 grados de Sir Hernández. Muy buenas tardes. ¿Qué tienen previsto para hoy? ¿Qué contenido nos esperan? Bueno, esta tarde, Fátima, buenas tardes. Vamos a estar muy pendientes del tiempo, de esas lluvias intensas que han caído, por ejemplo, en algunos puntos del archipiélago. En Wimar se han recogido cerca de 40 litros por metro cuadrado durante la pasada madrugada. Frío, mucho frío. Les vamos a contar cómo están las islas, cuál es el tiempo que se espera en las próximas horas. Y atención, porque vamos a estar en directo en el tablero, en el sur de Gran Canaria, en San Bartolomé de Tirajana, donde ahí lo ven una grúa, coloca a esta hora de la tarde esa paellera gigante de 2.000 kilos. Vamos a probar en directo, después del TN1, aquí en 25 grados, la paella más grande de Canarias. Les espero. Unos 50 poetas y poetistas de Canarias, junto a otros procedentes de Brasil, Venezuela y Rusia, participaban ayer en el Festival Internacional Palabra en el Mundo, en Santa María de Guía, en Gran Canaria. Tras la presentación de los libros, La lluvia ácida y Ecosistema del Infinito, tuvo lugar un recital y el concierto del cantautor Luis Pastor en el Teatro Esperides. Un encuentro cultural donde la gente se dan abrazos, se dicen las últimas novedades y todo eso. Una cosa muy bonita. Que la literatura llegue donde tiene que llegar, que es a la calle, no tanto a las universidades, sino a la calle. Y en actos como este, para mí, ya es un premio. Y el Auditorio Insular de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, acogió anoche la representación de la producción teatral canaria, Protocolo del Quebranto. Es una obra que forma parte del Laboratorio Galdós y está incluida en los espectáculos recomendados por la Red Nacional de Teatros. Soy fotoperiodista. ¿Qué haces aquí? Piseo una mina. Mingo Ruano es Luján en Protocolo del Quebranto, un fotoperiodista herido en la guerra de Ucrania. Junto a Marta Viera y Luífer Rodríguez, protagonizan una trama en la que se exponen los diferentes niveles de poder dentro de un conflicto bélico. Nunca se sabe al final quién termina siendo la víctima o el victimario. Y de esto es lo que trata realmente el Protocolo del Quebranto, de cómo la guerra nos puede cambiar a los seres humanos y convertirnos en la peor versión de nosotros mismos. Este montaje teatral dirigido por Mario Vega nace de un proceso creativo único. Los testimonios de 19 supervivientes de la guerra busca remover conciencias. Y poner en vivo lo que sería la violencia y la crudeza de la guerra. Muchas veces lo vemos en la televisión, en las redes sociales, pero escapamos de esas imágenes. Cuando acudes al teatro vas a ver en vivo situaciones violentas, crudas, que no estamos acostumbrados a ver. Protocolo del Quebranto regresa a las islas tras su gira por península y en otoño dará el salto a Latinoamérica. Lo veíamos al principio del informativo, ha llovido durante la mañana, el campo lo agradece, hemos tenido que sacar el paraguas en varios puntos de la isla. Tamara Jorge, cuéntanos, ¿va a seguir lloviendo? Sí, Fátima, con el paso de las horas continuará lloviendo, lluvias que podrán ser moderadas, sobre todo en interiores del sur y este de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Hoy ya se han registrado acumulaciones importantes en el archipiélago. Mañana lunes seguiremos con lluvias débiles y ocasionales en varios puntos. Lo contamos con más detalle en el espacio del tiempo, Fátima. Muchas gracias, justo después de los deportes, será enseguida, en unos minutos llega y antes de marcharnos, ya saben, nos vamos con una recomendación cultural que quizás no pudieron ver, porque fue anoche el bailador Marco Flores, premio nacional de baile flamenco y premio Max, al mejor intérprete de danza en 2020. Presentaba anoche, sobre las tablas del Teatro Guiniguada, en las palmas de Gran Canaria, el espectáculo Rayuela. Flores celebra 25 años de trayectoria sobre los escenarios y lo hace con un espectáculo de danza, músico, vocal y escénico, cuya dirección y dramaturgia corre a cargo de Francisco López, mientras que Alfredo Lagos firma la música original. Nos quedamos con parte de su espectáculo, ya saben que enseguida llega la información deportiva y luego del tiempo. Pueden seguir la información en nuestras redes sociales y página web. Volvemos a las 8 y media. Pasen muy buena tarde. Sean felices. Gracias. Gracias.